De esos jugadores que enojados, tienen ese talento particular de que enojados juegan mejor. Exacto, son esos jugadores que... Son como cristianos, dirían algunos. Sinceramente, siguen en una... Bueno, Espargo tiene 13 años. 14 ya. 14, bueno, una de encima. 14 años tiene uno de los jugadores más jóvenes que tiene México y de los mejores. No solo de México, del mundo. Y en el circuito competitivo, impresionante, ¿no? Este muchacho da cátedra en las noches para ir después a la secundaria en las mañanas. Es un fenómeno y Chag, bueno, también, ¿qué podemos decir? De lado izquierdo, Chag con esa palutena. Espargo con ese clásico Cloud. Cloudy con, bueno, Blade, con el Royner, con el clásico Ridley. Tenemos aquí los personajes de los cuatro. Y comenzando en un escenario súper chico que viene siendo Smashville. Ahí daño por todos lados. Espargo. Uy, mira nomás, ya empezaron con sus cochinadas y sus locuras. Pobrecito Cloudy con Roy. La verdad es que los combos nunca hacen falta, ¿eh? Pero estoy contento y estoy bien feliz de que esté tirando a Roy. Claudy, me gusta muchísimo su Roy. Uy, le dice. Uy, mató. Ese es un Roy player que se respeta. Tirando forward smash. ¿Sabes qué? No importa qué, güey. Sí, y si te da a mi compañero, pues no importa. Es un río que estoy dispuesto a llevar. Bueno, y en este caso. Y Ner se deshace de las toques de Chag. Yo creo que, no sé si fue Ner porque salió volando hacia arriba. En una de esas me parece ser que también fue Espargo el que le termina dando el golpe de gracia. Ay, disculpen, no alcancé a ver. Ustedes saben cómo es de caótico los dobles. Pero por lo pronto ya también cae el primer stock de Cloudy, de Blade en estos momentos. Que juega saludando al rey de Final Fantasy XV. Se ve que es fan del animu japonés, ¿no? Sí, pero bueno, todavía Espargo ya tiene su límite completamente cargado. Y todavía con su primera vida, Ner ya está en 99%. ¿A qué hora sucedió eso? Espargo es el que está tanqueando Machín. Y no solo está tanqueando, también está encargándose de borrar esto. Así es, pero mira nada más, Chag. Ve el error por parte de Ner y hace luego, luego el up smash. Ahí está Cloudy tirando el forward smash. Trata de ir por Palutena, regresa a la plataforma, trata de hacer el edge guarding, no lo logra. Y ahora regresamos al baile de uno a uno al cuerpo, cuerpo cara a cara de estos dos jugadores que cambian de pareja de baile. Y ahora vemos cómo es que se desenvuelven las situaciones. Empieza a haber un poquito de contactos y errores entre el equipo de Espargo y Chag. Vamos a ver qué ocurre. ¡Qué buen counter! ¡Qué bueno que le pegó con la parte lejana! Si no, se nos muere ahí, Claudio. Se nos muere en 101 ya ese counter. Y Ner, uf, cuidado, estaba cargando ese up smash y justo se levanta Aspargo. Dice, eso no me va a pegar, pero este fue el up smash. ¡No se fue! ¡Qué buen día! Vemos color rojo en todas partes de los porcentajes. Y el equipo azul es el que pierde esas dos vidas. Pero tres vidas del equipo. Ner tiene que jugar a hacerse el chico de humo. Porque en el momento en el que lo toquen, deja solo a Claudio. Si puede mantenerse vivo todavía un poquito más, es capaz de darle la vuelta a esto el equipo rojo. Que mira nomás, se nos murió, se nos murió. Sí, no dejaron. ¡Se nos fue Espargo, no! ¡Regresó! ¡Y regresó! ¡Es solo para deshacerles! ¡Cállese, Caster! Usted no sabe de lo que habla. Sí, yo estoy aquí jugando en mi semifinal y tú estás sentado gasteando justo. Porque Espargo es... ¡Uy! Ayer clavaron un doble finishing touch a un equipo de forma espectacular. Ahorita lo intentaron, pero el DI de Claudio fue correcto. Todavía con 90% si logra sacar. Pero no, no están en porcentaje para eliminarlos de forma rápida. Empiezan a hacerlas finas, quieren hacerlas de sexto grado. ¡Los que van en quinto apenas! Los que van en quinto apenas, definitivamente. Y mira, déjame decirte que esto no es algo imposible. Definitivamente, Claudio, ahorita está en una mejor posición de la que estaba Javi. Sí, sí, sí. Pero... Aún así, lo que pasó aquí fue que el segundo stock de Nair ni lo vimos. O sea, lo derritieron. Entonces, si Nair se logra mantener vivo un poquito más de tiempo, me parece ser que podría haber más competencia por parte del equipo azul. Ahora, los muchachos, Blade y Nair, son compañeros de equipo. Y además, es una historia de esas de éxito bien bonitas porque Nair es fan de Claudio. Exactamente. Era fan de Claudio. Y ahora juega mucho. El niño, como le dicen. Totalmente. También es muy joven. Tiene apenas, creo que 18 años. O los va a cumplir. O sea, la verdad es que aquí el único de todos estos que puede tomar es Claudio. Es el único legal. Todos los demás no entran al antro. Entonces, estos dos muchachos juegan muchísimo. Obviamente, Spargo y Chak podríamos decir que son los que más brillan en la individualidad. Exactamente. Pero el trabajo de equipo que han mostrado con estos pocos días de entrenamiento es brutal. Vamos a ver qué pueden hacer los de la Ciudad de México en contra de la pareja Centro-Frontera. Exacto. Y bueno, como dice Nair, se tiene que cuidar un poco. Y definitivamente está usando un personaje que es grande, es pesado. Está usando este Ridley. Pero además de ser grande y ser lento. Es así como que pesado, la verdad no es. Pesado no tanto, pero es grande y lento. Entonces, un personaje como Palutena se lo carga de un lado o de otro. Y bueno, y Roy, ¿qué te digo? Roy es le convee perfecte. O sea, tiene ese peso ideal para convear. Afortunadamente, no lo han abusado tanto más que parte del primer juego. Y ahora podemos ver a Chak. Mira, todo mundo ya está sangrando y Chak está casi inmaculado. Qué buena confirmación ahí con el upper. Terminando con el primer stop de Nair. Que me parece ser, sí le está afectando mucho la hitbox, la hitbox grande. Exacto, definitivamente lo pueden cazar, pero aparte de ser conveables, son de los que pegan como un tren encarrilado. Así pegan esos dos jugadores, pero definitivamente una gran ventaja. Chak apenas lo han tocado este juego, 34% de su primera vida. Nuevamente vemos el equipo azul todavía está brillando. Un grab para Claudio y Claudio. Un poco de respuesta sobre Chak. Eso es más. Uy, el finishing touch no va a ser suficiente. Uy, cómo han nerfeado a Claudio. Qué bárbaro. Eso mataba sí o sí. En Smash 4 sí se lo llevaba. Se iba desde 40. Pero bueno, centro de pantalla. Los dos, cada quien bailando con el suyo. Va Espargo a tratar de hacer el edge guarding. Muy bien. Regresa con el get up attack. Cosa rara verse en alto nivel de juego. Lo quita y vámonos. No, el timing no fue el correcto. Y llega Espargo a tirar el Espargo Special. Ese up smash que todo mundo le quiere, todo mundo le gusta. No pega el último golpe de la double edge dance, pero lo mantiene todavía en situación de peligro. Llega Chak a tirar parito. Dice, deja mi compita en paz. Y regresamos para ver cómo pierde Ner su segundo stock. Y Chak sigue todavía. No, bueno, ya no. Exacto. Ner regresa y dice, te acabas de llevar mi segunda stock. Pero pues al menos justo regresa y con ese up smash logra sellar la primera de Chak. Y vemos equipo, bueno, juego igualado en stocks por el porcentaje muy a favor del equipo azul. Causando más daño. Le valió. Y Ner dice, pues al menos te tengo que pegar aquí, amigo. Porque a ellos dos no los alcanzo. Ni de milagro, Blade pierde esa segunda stock. Y el equipo rojo perdiendo lentamente. Uy, se la llevó. Terreno. Se la llevó. No, no alcanza a hacerle la cochinada. Ahora, vamos a ver, en la orilla, tratando de quitar ese stock a Chak. Que si todavía emparejan a Chak, tendrían una oportunidad. Ese focusing que están tratando de hacer encima de Palutena me parece muy inteligente. Y es Espargo el que termina llevándose. La stock de Chak. Ner todavía sobrevivió. Ahí está. Tal vez es más pesado de lo que creíamos. Ustedes, tenías más razón de la que yo, querido Loba. Pero ahora Espargo, 96%. Si el equipo rojo logra deshacerse de esas stock de Espargo, todavía pueden estar en un gran lugar. Chak, pero causando muchísimo. ¡Ay, qué bien! Ese up smash, el pase de Espargo, se la centra a Chak para poder... Así es, pase para gol. Empiezan a hacer los combos. No le da tiempo a Espargo. El porcentaje no era el suficiente para eso. Pero sí para ese up air espectacular. De dónde salió hasta la gente del stream. Acaba de vibrar después de ver eso. Sí, ese up air. Bueno, lo vimos. Ese es el up air de Chak cerrando esas stock. Estos están como si estuvieran yendo a la escuela, hijo. Parece que están jugando en el camión. Sí, exacto. Ellos están retando. Súper tranquilos, güey. Sí, como, ¡ay, ya empezó el torneo! Todavía están... Están pensando en singles mientras juegan dobles, güey. Definitivamente. Y, pues, la verdad es que no te sé decir qué es lo que necesita el equipo de Blade in Air. Estoy casi seguro que no hay cambio de personaje. ¡Ah, Joker! Este es el verdadero main de Cloudy. Él ha dicho, bueno, de Blade. Él ha dicho en múltiples ocasiones que en dobles no le gusta tanto utilizar a Joker. Pero definitivamente dice, cámara, nos vamos a tener... O sea, si están haciendo esto, están diciendo literalmente, vamos a jugar a la individualidad. Vamos a ir a tratar de hacer el... ¡Uy! Se nos fue espargo rapidísimo. Les empieza a funcionar el cambio de personajes. Fue error. Fue situacional. Nadie lo sabe. Pero la realidad es que es la primera vez que vemos al equipo azul estar en la delantera. Exacto, el Joker funcionando bastante bien y todavía ni siquiera sale aquel personaje que todos odian tanto, que viene siendo Arsene. Que ya lo vemos ahí detrás de Joker. Que cuidadito equipo azul, que eso pega y pega hasta más fuerte que Roy. No, todavía no. Todavía no. Espargo mantiene esa segunda vida, pero Forward Smash de Joker. Ahí Claudio me parece que quiso abusar, tratar de hacer una clase de parry, ¿no? Porque bajó el escudo después del primer hit del Forward Smash. Pierde el primer stock y ahora cambio de situaciones, cambio de roles. Es NER el que está aguantando las tres stocks. Todavía no va a morir. Buen día y por parte del niño Dios. Vamos a ver qué se puede hacer. Y creo que estamos viendo mucho menos enfoque sobre NER del equipo azul. Spaggy Chargo ya están enfocándolo mucho menos, que siento que puede ser un error, ¿eh? Ya vemos tres vidas únicamente al equipo azul. Para las cuatro vidas del equipo rojo, vamos a ver si es capaz Claudio de aguantar esa vida. Si le haces mucho focus a Joker, la bronca es que le empiezas a generar Arsene, ¿no? Y es peligrosísimo. Por lo pronto, está aguantando bien la orilla a NER. Claudio todavía no cae Blade. Díganle bien, porque si no se enoja. Uy, cuidado. Le acaba de caer la maldición de su compañero. Uy, ese bus más pegándole la puntita de atrás, pegándole a Claudio ya 153%. ¿Será capaz de conseguir una tercera Arsene en esa vida? No, no va a ser. Qué buen último stock por parte de Spargo. Se ha vuelto de humo. No lo han tocado casi inmaculado este niño. Han tomado ya dos stocks de Claudio cuando estaban ganando de forma sólida, ¿eh? Exacto, bastante sólido. Gran salvada de parte de Chargo con ese Explosive Flame. Uy, no. ¿Quién se fue? Ah, sí, sí fue NER. Vamos a ver. Sí fue NER, todavía no se le va la stock. Y todavía con un poquito de ventaja diría que el equipo rojo porque ya salió esa Arsene. Si no pega uno, pega el segundo. Uy, Spargo respondiendo con ese Downer. Y llega y le dice cámara, no hay pe. Sí, la gastritis, hagámosela. La pura sal. Uy, Chag quería hacer la cochina. Muy bien interpretado por parte de Spargo que le pasa después del Dash Attack. Ve cuáles son las intuaciones de su compañero. Pero ahorita en mitad de pantalla, ¿qué es lo que pueden hacer los dos equipos? Ponen tierra de por medio. Cada quien quiere estar de su lado. Trata de ir por el Smash. Smash no logra y se nos Varsen. Uy, se lo lleva el tren. Se lleva a Chag de un lado del escenario al otro. Y cuidado. No tiene salto. Es el peor momento que puedes estar haciendo, Team Kill, en este momento. Y lo vemos. Dios mío. Me dice, si no es, a alguno de los tres le voy a pegar aquí. Sí, definitivamente. Cuidado, el Explosive Flame va a ser suficiente. Ahora se queda el Niño Dios solo. ¿Qué puede hacer? Impresionante lo que ha estado jugando Spargo con ese último stock. Lo que acaban de hacer los dos más jóvenes son prodigios. ¿Por qué no los ha becado Harvard? Mi Dios. Están fuera de lugar estos dos muchachos. Pues vaya, qué impresionante juego de doble sacamos. Nuevamente estamos viendo un 3 a 0 ahora de Spargo y Chag sobre Blading Air. Y este tercer juego, a diferencia del set pasado, realmente creí que Blading Air tenían este juego en la bolsa. Lo traían de todo bien y se empezaron a ir. Spargo se mantuvo con menos de 54% en su último stock. Jugando, ¿qué te gusta? Dos minutos con esa última stock.